Este lunes hacia las 2 de la tarde los comerciantes, ubicados en el edificio Punta del Este en la avenida Santander con calle 19A, sintieron un estruendo. Algunos señalan que vieron como el piso se movió y enseguida las losas se levantaron. El hecho vino acompañado de agrietamientos y fisuras en las paredes. Yo venía a preguntar por un carro y cuando llegamos a la puerta empezó a sonar a totear durísimo. Y entonces los que estaban adentro empezaron a correr y que no, que está temblando, que no, que está viendo el edificio. Y cuando empezó a totear, arriba, en la parte de arriba, se cayó un pedacito. Entonces vimos que si era que se estaba yendo el edificio, se estaba toteando o se estaba cediendo, no sé qué es lo que pasa. De inmediato llegaron al lugar de los hechos unidades del Cuerpo de Bomberos y de la Policía Nacional para cordonar la zona y evacuar a las personas que trabajan en 15 locales comerciales que tiene este edificio y varios apartamentos. La parte superior del edificio está cediendo, la placa se levantó 10 centímetros. Nos evacuaron, eso es todo lo que nos informaron, no sabemos más nada. ¿Hay orden de no volver al lugar de trabajo? Pues lo que nos dicen los bomberos es que hasta no hay orden, no podemos ingresar a ellos. Esperamos a ver qué pasa, ojalá lo solucionen rápido. ¿Antes se habían presentado casos de eso? ¿Se había escuchado que había problemas en ese sitio? Filtraciones se han presentado, anomalías, pero los han solucionado y nunca nos han dicho que eso estaba cediendo, nada más. Y que hasta que no revisen, no nos dejan volver a entrar al edificio. ¿Hace cuánto tiene usted ese negocio? Hace como dos años y medio. ¿Y nunca había pasado nada? ¿En su negocio no ha presentado afectación? No, en el negocio no. ¿Ha escuchado de pronto antes de movimientos en esa parte? Hace un año también la parte de arriba se hundió el piso. Hace como un año, se hundió el piso como medio metro. En este momento se encuentra bloqueado el acceso por la transversal 21, que conduce al barrio San Martín, ante el riesgo existente. De igual forma, las autoridades monitorean las 24 horas ese edificio. Por su parte, el funcionario de planeación municipal señaló que realizarán un estudio para encontrar el origen del problema. Bueno, en estos momentos se está evidenciando una situación atípica por cuando las bases del piso segundo y tercero están cediendo demasiado a punto de colapsar. De manera que para poder evitar daños mayores se necesita que esos locales que están en el tercer piso, desde la parte de abajo y en el primer piso desde el punto de vista de la avenida Santander, sean desocupados por prevención mientras se hacen las experticias técnicas pertinentes y diagnosticar y entrar a hacer las reformas que sean necesarias. Una persona que vive en este sector señala una posible causa de este asentamiento, agregando que tiempo atrás bajaba por este lugar una quebrada, y el lugar recibe tránsito pesado constantemente, quitándole estabilidad al terreno. En este sector resulta que aquí sobre la 20 aquí era una quebrada, si no me equivoco creo que llamaba quebrar las ánimas, la naturaleza vuelve y cobra. Debajo de esta parte hay una alcantarilla grande inmensa y el daño está sobre el pavimento, aquí las mulas de alto peso están afectando el terreno, son las mulas, las tractomulas y ahí pueden ver el pavimento como se está poniendo. Entonces pienso yo que en base a eso es que afectaron el edificio. Si pueden ver la margen derecha toda está agreteada sobre la raya blanca.